Hoy te cuento mi historia, el cómo, el cuándo, no soy diferente, soy como tú, he llegado hasta aquí soñando No creas que soy más bueno que nadie, no ha sido eso lo que me trajo aquí Lo que pasa es que despertaba y seguía soñando hasta que lo conseguí Como tal vez cualquier niño, como Tolkien para sus libros, tú tan fuera de lugar, tantas buenas cartas y jugar tan mal No te da vergüenza mirar a tus hijos y decirles que no sueñen, que la vida se basa en vivir para trabajar bajo el sol hasta la muerte Que no te digan que no puedes hacerlo, es culpidor de tu templo, tú eres el que vive dentro y solo tú puedes verlo Sigue soñando, llevas el mando y el cambio y puedes verlo Sigue soñando, llevas el cambio y 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 cerebro Dicen que cumplir un sueño Es alcanzar una meta en la vida Cumplir un sueño no debe ser una meta Una meta es el final de una carrera Y mi carrera no acaba aquí Por eso yo prefiero seguir soñando Mi verdadero sueño se cumple cada día una y otra vez Cuando con mi música ayudo a una persona más a seguir adelante Sois el motivo La razón por la que sigo haciendo esto Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video